Yo, Evelyn Suñé, esposa del preso político Daniel Moreno de la Peña. Quiero hacer una denuncia aquí. No voy a tocar temas precisamente a fondo de Daniel, pero sí voy a tocar un suceso que me ha acontecido a mí. En el día de ayer, compártanme mis hermanos, en el día de ayer yo fui citada, bueno yo fui citada, a mi nombre no, mi hija mayor Mayvis Alexa Aljoez Suñé, fue citada a la policía de acá de Micro 3, la policía de Micro 3. Donde radica jefe del sector. A mí me resultó un poco raro porque bueno, siempre me pude dar cuenta de que la citación no era directamente para mi hija. Pero ya pude darme cuenta hoy, mi hija me acaba de confesar algo que ocurrió ayer, en esas dos horas que la tuvo el represor supuestamente Mario. Mario, es para ti, no me voy a callar, y aquí estoy para que me metas presa. Estoy aquí para que me metas presa, para que no me vayas a chantajear más. Que lo mismo que hiciste conmigo, que me hiciste firmar un papel, porque iban a fusilar a Daniel, no lo vas a hacer con mi hija. Entonces, voy a empezar desde el principio, compártanme para que no me tumben la directa. Yo siempre dije que no me iba a callar nada de lo que pase conmigo, ni con mi familia, ni con Daniel. Voy a denunciar. Y si denunciar, díganme si estoy conectada, si denunciar corresponde a que yo vaya presa, pues aquí estoy para que me metan presa. Y el mundo siga mirando la represión que hace el desgobierno de Cuba y los represores con todos los familiares de los presos políticos. Voy a seguir diciendo, contando lo que ha acontecido ayer. Ayer me dirijo con mi hija, por supuesto sola no la iba a dejar. Mi hija tiene 20 años, ella nunca se ha presentado en estas situaciones policiales ni nada de eso. Como todos saben, yo acabo de llegar de La Habana, el viernes, me presento con mi hija y apenas llego el jefe de sector, el jefe de sector o el sector, la policía que estaba ahí, llama por teléfono y me pude dar cuenta que no son policías los que me iban a atender, a mí y a mi hija. Me pude dar cuenta que se trataba de la seguridad del Estado. Hace una llamada, yo había buscado mi hija menor, porque tengo otra hija menor de 13 años acá. Me traen ayer una citación para el mismo día. Así que con previo aviso y que si no me presentaba sería multada o si no sería enjuiciada por desobediencia, algo de eso. Estando yo allá, cuando llaman al represor de la seguridad del Estado, es el represor que me atiende a mí, que se hace llamar Mario. Cuando yo voy a entrar con él a la oficina, él me dice que yo no, que es mi hija. Primero, primeramente mi hija, entran a mi hija, esto es una forma de torturarme, la mantuvo dos horas. Dos horas la mantuvo adentro de una oficina, una niña, para mí es una niña porque es una niña de su casa, estudiosa, una niña que nunca ha estado en esta situación. Es una tortura, se trata de una tortura, esto. Mi hija, por dos horas, yo me sentía afuera como un león dentro de una jaula, pero trate de mantener mi calma porque yo sé que ellos lo que quieren es eso, desestabilizarme emocionalmente, darme por donde nada me duele, que es mi hija. Y obviamente, mi hija sale a las dos horas, yo entro. Cuando yo entro, yo le digo, mira, me hubiera hecho la citación formalmente a mí, porque a todas estas yo pensaba que era a mí, con quien quería hablar. Cuando yo entro, yo le digo, bueno, ¿qué hiciste con mi hija? ¿La chantajeaste? ¿La amenazaste? ¿Qué hiciste? Me dice, no, yo no la he chantajeado. Este agente Mario, lo mismo me pasó a mí. Al principio de la detención de Daniel, este señor a mí me hizo firmar un papel, esta es mi segunda vez que hago y cuento esta situación, me hizo firmar un papel que pusiera mi nombre, amenazándome con pena de muerte que iba a fusilar a Daniel. Como era mi primera vez en esa historia, hace seis meses atrás, pues a mí también me tocó pagar la no batalla de ser manipulada, chantajeada por la seguridad del Estado. Y vilmente ellos trabajan así. Compártanme, por favor, mis amigos. Vilmente ellos trabajan así. Pues lo mismo hicieron con mi hija. Mi hija desde ayer no para de llorar. Voy a acusar a la seguridad del Estado si mi hija se enferma de los nervios. La tengo llorando desde ayer. Hicieron a mi hija hacer un video en contra de su voluntad para que le desmintieran. La publicación que yo hice, la amenazaron con que me iban a meter presa. Eso no se hace. Eso no se hace. Mi hija llorando, llorando, no puede ser. Y en el cargo de conciencia que le dijo que si ella hablaba, que si ella me decía, me iba a meter presa y que ella se iba a enterar. Le ofreció, le estaba ofreciendo dinero a mi hija para que fuera mi espía, para que tuviera pendiente con quien yo hablaba, donde yo iba, donde me dirigía, con quien hablaba por teléfono. A mi hija de 20 años. La hizo hacer un video que él mismo firmó que mi hija no quería hacer. La amenazó. La amedrentó. En contra de su voluntad. Torturada, amenazada. La hizo firmar un video que él mismo grabó. Y yo sé que esto me puede costar que me metan presa. Pero con mi frente bien alta, le dije a mi hija que asumiera a su mamá presa. ¿Por qué no me voy a callar lo que pase? Amenazaron a mi hija, le hicieron hacer un video para que supuestamente tuvo que mi hija. Él le escribió. Ven acá, Maybi. Yo no la voy a poner en cámara porque no la quiero recibir, pero quiero que la escuchen. Maybi. Yo no te voy a poner en cámara, pero quiero que las personas aquí presentes te escuchen con tu voz. ¿Cómo fue que te dijeron que hiciera el video y todo lo que te dijeron allí? Hablando para que te escuchen. Me dijeron que a Daniel le iban a, me dijo así, tu padrastro se va a jalar una boleaña, más de 20 años. Tu padrastro está, él pertenece a una organización, me dijo el nombre de la organización, no entendí bien el nombre, creo que es Reyniera Roja. De terroristas, ¿no? Ajá, de terroristas, que han financiado la quema de cañaverales, envenenamiento de círculos infantiles, quema de ranchones, entre otras cosas. Me dijeron que, él me dijo que quería ayudar a mi mamá, que las publicaciones de mi mamá eran demasiado agresivas, que incitaban al odio, y que a mi mamá le faltaba, mi mamá estaba colgando de un hilito para que la metieran presa. Me mencionó a mi abuela, me dijo que mi abuela no estaba de acuerdo con lo que mi mamá hacía, que mi abuela antes era la presidenta del CDR. Me preguntaron por mi tía, si seguía trabajando, me preguntaron por mi hermanita. Atiéndeme, mi amor. Yo quiero que tú aclares el punto aquí, cómo es que ellos te convencieron para que tú hicieras el video en mi contra. Cómo te trataron de poner en mi contra y que tú lo hiciste, cómo. Por esas razones fue que yo hice el video, porque tengo miedo, tengo miedo por mi mamá, yo temo por mi mamá. Yo me dormí llorando ayer, no sé si mi mamá se dio cuenta, yo me siento mal. Yo no sentía lo que dije en el video, no lo sentía. Y está bien, que tengo que asumir la consecuencia, la voy a asumir. Como si tengo que salir en cámara, no me molesta, yo estoy en esto contigo mamá. Ok, yo estoy en esto con mi mamá. Yo siento igual que siente mi mamá. Como siente una pila de cubanos que tienen aquí miedo a hablar. ¿Por qué? Porque nos reprimen. Lo que hicieron con mi hija no se hace. Lo que están haciendo con mi hija no se hace. La hicieron hacer un video para que me desmintieran, porque voy a decir algo acá. Yo no miento, yo no digo mentiras. Literalmente la universidad no la votó. Sencillamente, decano, vicedecano, jefe del año del curso, la llevaron para secretaría y le dijeron que no le iban a dar el carnet porque ella tiene procedencia dudosa ya que yo tenía problemas políticos y su padrastro estaba preso porque era un terrorista. Fue atendida como, 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 como fue la palabra que tú me dijiste, como si fuera un qué? Como si fuera un fantasma, como si no existiera, la tenían ahí. O sea, no te voto, pero tampoco te tengo en cuenta. O sea, si el estudiante no pertenece al Partido Comunista, o sea, a la UJC, si no pertenece a la UJC, no puedes pertenecer a la universidad. Y por eso mi hija dijo, mamá, me voy. Literalmente, sutilmente, no la apoyan, la votaron. Entonces, he hecho la denuncia. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué cosas te dijeron? Dí aquí, ¿qué cosas dijeron? Si aquí estamos para hablar, ¿qué pasó? ¿Lo cagaron contigo? Que te dijeron que si no fue a ti, que si tú eres mala madre, que si tú no... Ah, sí, el de la seguridad del Estado me dijo que, de igual manera, cuando me tocó mi turno a hablar, me dijeron que sí, que me iba a acusar por difamación a mí y a mi hija. Que eso era mentira. Y hay otro punto que quiero tocar también. Mi hermana de 24 años, sustento de mi madre, ya yo la había denunciado. Mi hermana también la votaron del trabajo. La fueron a buscar en carro de patrulla. La amenazaron. La querían poner en mi contra. Quería que mi hermana testificara en mi contra para que yo fuera presa. Todo eso, mi hermana me lo acaba de decir, porque cuando todos esos acontecimientos han pasado, yo estaba en La Habana atendiendo a Daniel. ¿Eh? Mi hermana la votaron del centro de trabajo porque no era idónea. Y ellos me están diciendo que eso es mentira. Entonces, si es mentira, vamos a tatrar con esto. Porque yo no digo mentira. Amenazándome que si yo soy un agente que me llamo Sofía. Yo no soy Sofía. Yo me llamo Ebelín Suñez Salazar. Que si me iba a desacreditar con la oposición para que pensaran que yo era un agente. También me dijeron que tú hablas si Daniel es un agente. Y le digo, ah, Daniel es un agente. Daniel, lo que es un tronco de anticomunistas. Pero bueno, déjame preguntarte a ti, como un agente echa para adelante a su propia gente. Explícame eso a mí. No jueguen más conmigo. No jueguen más conmigo. No jueguen más con mi familia. Déjame en paz. Que yo lo único que hago y salgo en las redes es pedir por la libertad de Daniel. Y no lo tienden más de terroristas. Terroristas son ustedes. Que mira lo que hacen con una niña, con una familia, con una mujer. Mira lo que hacen. Y estoy aquí y yo, mira, me da igual. Métanme presa. Mira como estoy, me da igual. Mis hijas entenderán un día cuando Cuba sea libre. ¿Por qué su mamá fue presa? Por no prestarme para todo su descaro. Pero a mis hijas me la dejan tranquila. Mario, no me la vas a amenazar más. No me la vas a amenazar más. Aquí estoy para que me meta presa. Pero no me la vas a coger más para eso. De que haga video contra mí. ¿Para qué? ¿Para después qué cosa? ¿Eh? Me tienen cansada. Y voy a estar tranquila porque no. Y hay otra cosa. Diciéndole a mi hija de que yo. Que estaba enferma de los nervios. Que yo tenía problemas psiquiátricos. Que yo utilizaba a mi hija. Y que el padre de mi hija era un hombre ejemplar. ¿Por qué? El padre de mi hija es un hombre ejemplar. ¿Por qué es mayor de la FARC? Por eso. Ahora, ¿quiere que te la llame? Para que diga el criterio que tiene ella de su padre. Para que vea de que su padre nunca le ha dado ni un peso. Que un doble moral igual que todos ustedes. Ni nunca le ha llamado ni siquiera para felicitarle un cumpleaños. Tiene 20 años y nunca le ha mandado un peso. Mira qué clase de hombre ejemplar. Tú defiendes. ¿Por qué? Porque pertenece a todos ustedes. ¿Eh? A un hijo no se le hace eso. Mátenme a mí. Pero a mi hija no me la chantaje más. Que me la tienen mal llorando desde ayer. Una niña que padece de depresión. Que la tienen mal desde ayer llorando. Porque su mamá se la van a meter presa. Todos mis hermanos que me conocen saben. Por todos los problemas y vicisitud de que yo pase en Navarra. Por no dejar a ese muchacho solo. Daniel. Por no dejarlo solo, desamparado. ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes para decir, mami, que yo soy mala madre y que tengo desatendido a mis hijas? ¿Quiénes son ustedes? Nunca lo había hecho. Nunca me había zapado a mis hijas y lo hice. Por una causa justa. Por una causa justa lo hice. Porque se trata de un hombre que está preso por gusto. Y lo llaman terrorista. Terroristas son ustedes y ustedes lo saben. Terroristas son ustedes y ustedes lo saben. Demuéstrales al mundo qué pasó con Osvaldo Payá. Con Osvaldo Payá qué pasó. Que están acusados por asesinos. Terroristas son ustedes. Terroristas son ustedes que fusilan y matan. Así. Porque están en el poder. Pero un día. Un día. Antes que mis ojos se cierren. Yo tengo que ver con todos, 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 todos. Paguen. Todo el sufrimiento que le están haciendo al pueblo de Cuba. A las madres. De los presos políticos. A las esposas. De los presos políticos. Un día. Ustedes van a pagar. Y si salir ahora en directa. Me cuesta la cárcel. Pues aquí estoy esperando. ¿Ok? Aquí lo estoy esperando. Oíste Mario. Para que no me chantaje más. La jugadita con mi hija no te salió bien. Con la mía no te salió bien. Con la de ella tampoco te va a salir bien. Entonces bueno mijo. Como mismo tú me dijiste. No vamos a seguir viendo la cara. Te voy a desaparecer. Me vas a meter presa. Aquí tú para que me metas presa. La chiquita no me había dicho nada por miedo. Hasta ahora. Porque la amenazaste. Que si abría la boca me vio a meter presa. Que Daniel estaba preso por terrorista. Y que Daniel había envenenado. Un niño con círculos infantiles. Que Daniel había quemado callamerales. Que había quemado instituciones. Que era un terrorista. Y que yo. Iba a estar a caer junto con él. Que estaba en un hilito. ¿No es así? Yo sé que ustedes me la están preparando de hace rato. Hijo. Yo sé que me la están preparando. Pero fíjate tú que no me voy a quedar callada. Aunque esta sea la última directa que yo haga. Pero no me voy a quedar callada. Y te lo dije bien claro. Entonces estoy aquí. Tú sabes donde yo vivo. Dándome mano ayer. ¿Qué mano tú me tienes que dar a mí? Yo a los esbirros como tú. Yo no le doy la mano. Tú no eres amigo mío de ninguna parte. Ni nunca lo vas a hacer. Utilizaste a mi niña. Porque mi niña no sabe nada. Mi niña creía. Que la seguridad cubana. Cuidaba al pueblo. No hijo. Ustedes son el diablo. Ustedes son el veneno del propio pueblo. Gracias. Esta era mi directa. Quería que se denunciara esto. Mi hija ha sido amenazada. Con meterme a la cárcel. Hizo un video. En contra de su voluntad. Por el esbirro represor. Que se hace llamar Mario. Que radica. En el palacete. En el departamento del DTI. De Santiago de Cuba. Que se llama el palacete. Él radica ahí. La amenazaste como te dio la gana. Jugaste con ella como te dio la gana. Y la chiquita sin dormir y llorando. Llorando que salió perturbada y el día entero llorando. Hacerle daño a su mamá. Entonces dame el daño de verdad. Queda nulo ese video que mi hija grabó en mi contra. Diciendo de que yo mentía al decir. Es verdad que la llevaron y le dijeron que yo tenía problemas políticos y que Daniel era un terrorista. Y si tú no tienes carnet de la UJC. Usted no pertenece entonces a la universidad. Y te tiran a trapo. A mi hermana la votaron la seguridad del estado. También la votó de su trabajo. ¿Por qué mi hermana? Porque querían vincularla conmigo. Y querían utilizarla para que mi hija trabaje para ello. Para que mi hermana trabaje para ello. Para que me saque información a mí. Fíjate tú. Menuda manera de ustedes mantenerse en el poder. Haciendo tanto daño. Señores. Todos los cubanos. Todas las madres. Todas las esposas. Que me conocen. No se callen nada. No se callen absolutamente nada. Denuncien todo. Denuncien todo. Denuncio que a mí también me hicieron firmar un papel al principio de la detención de Daniel. Sin yo saber en contra de mi voluntad. Porque yo tampoco quería. Lo denuncio todo para que no me juegue más con el chantaje. Saca de mí lo que tú tengas que sacar. El que me conoce. Sabe quién yo soy. Y cómo soy y lo que pienso y lo que defiendo. Y me voy a morir defendiendo. Que soy una anticomunista. Con mi frente bien alta. Abajo la dictadura. Abajo los Castro. Abajo Díaz-Canel. Libertad para todos los presos políticos. ¡BASA! ¡BASA YA! ¡BASA! 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 CC por Antarctica Films Argentina